¡Suscríbete al canal! Mi esposo, Junior, mi sobrina y así, entonces bueno, pues sin más ni más, empecemos Y este video no es en ningún momento por presumir, este es nada más para compartir mi felicidad Y pues yo sé que a mucha gente le gusta ver este tipo de videos, así que decidí grabarlo como todos los años Pero bueno, sin más ni más, empecemos Y bueno, lo primero es esto, este me lo grabó mi esposo Y es un ídolo, ¿verdad? Este es para... ese caballete de aluminio pegable Este es para pintar, entonces como... este es para... este es que se pone pero sobre la mesa Y bueno, pues lo pones así, entonces ya puedes pintar Entonces este va a estar perfecto para mis videos, para poder pintar y todo Entonces sí, es este y ya lo pones y pues ya puedes pintar Entonces está súper padre Y pues sí, la verdad es que estoy muy contenta de haber recibido esto Porque no tenía uno, tenía uno pequeñito Pero este pues es más grande, este... un poquito más profesional Entonces pues súper padre Y este... de hecho este regalo es como que para mi esposo y para mí Este nos lo regaló nuestro amigo Joey Y lo que es, es esta como calavera pero es como una cubeta para el hielo Entonces vas a estar tomando y tienes tu cubeta con hielo y pues está muy padre, vean Es una cubetita De hecho el año pasado o antepasado nos regaló unas como para hacer hielo también así De calaveritas y ahora nos regaló la cubetita Entonces pues está muy muy padre Y bueno, mi esposo también me regaló estos que vienen siendo los Tombow Dual Brush Pens Y me regaló este set de Bright Palette Es el set de colores vivos Y pues estoy súper contenta de haber regalado estos porque los había querido probar Estos colores, tengo unos cuantos que me habían salido pero no eran nuevos Las puntillas no estaban tan perfectas y aparte los colores no me gustaban mucho Así que estoy súper contenta de que me haya regalado este set Y me conocen muy muy bien porque vean el set que me regaló Es el Bright Palette y ya saben que me encantan este tipo de colores Pero sí, me encantan Y también este... también lo regaló mi esposo Y este viene siendo... o bueno, estos dos fueron así como que mi junior y mi esposo Porque entre los dos fueron así como que de compras para mí Y bueno, estos vienen siendo unos... Unos canvas, un paquete de canvas Este es para pintar Y pues vean, es así Entonces son... vienen ocho Entonces está súper padre Porque se va a ir perfectamente con el easel Para poder pintar Y pues padrísimo porque la verdad es que me gusta pintar Y tenía rato que no pintaba Y pues no tenía de estos Así que pues ahora tengo ocho para pintar Y pues va a estar súper divertido Ok, y continuamos Y bueno, este... este me lo regaló mi hermano De hecho en Instagram lo mostré No lo voy a sacar Pero en mi Instagram está una foto Y lo que es, es un este... un chihuahua Vestido así como que mexicano Con un salero y una... para las pimientas Unos shakers Está bien bonito Y sí, este me encantó Este... yo tengo una perrita chihuahua Entonces está como que perfecto para mí Y me gustó muchísimo Entonces sí, este me lo trajo mi hermano Y me encantó Y esta cobija me encanta Esta me la regaló mi cuñada Jenny Y pues está bien padre Está súper suavecita De hecho tengo una que me regaló mi cuñada Dino Eh... esa me la regaló hace como... No sé, como cinco o seis años Y todavía la uso Entonces este... pues ahora ya tengo otra Y pues ya voy a poder tener dos Para poderlas este... ¿Cómo se dice? Como intercambiar Porque sí Y estas pues las uso para... para el... para el trabajo O sea, a medida yo se van a decir al trabajo Y sí, es que me llevo una al trabajo Porque siempre tengo mucho frío Entonces a diario me llevo una al trabajo Cuando trabajo en la noche pues ahí me... me tapo Y... y pues ya Porque no nos... no nos dejan así como que moverle al aire y eso Y yo soy la única fría A veces no está tan frío para los demás Pero para mí sí Entonces me llevo mi cobija Y me agapo unas piernas Ahí en el escritorio Para que no... no tener frío Ok Y la siguiente es esta Y es una bolsita Esta me la regaló mi mejor amiga Carolina Y esta me encantó Porque está perfecta Cabe perfectamente en mi teléfono Vean, mi teléfono está pues más o menos de seis años Entonces está perfecta para meterla aquí Para cuando salgo Así pues pueda llevarla conmigo Y vean, tiene este clip Se puede quitar Entonces se puede usar así como tipo clutch Nada más así O se puede usar con esta con la tira Que me gustan más así porque Eh... pues para que no se me pierda y así Entonces... Pero se me hizo padrísimo Les voy a mostrar Esta blusa Vean, esta me la regaló mi esposo Y es una blusa de Selena Esta sí Eh... me encantan las letras Se me figura así como de Pink Floyd Como la... la banda esa Es como muy rockera Pero con Selena Entonces sí Es este... Official Selena Merchandise Y esta me la compró mi esposo Me la regaló para Navidad Y me encantó esta playera Entonces está padrísima Entonces es esa Y me regaló esta Que la amo, la amo, la amo ¡Vean esta! Esta de hecho compartí una foto también en mi Instagram Y esta es de Night of the Demons Esta película Es mi película favorita de todos los tiempos Se llama Night of the Demons Eh... las tres partes de hecho Porque hay tres partes Y me encantan, me encantan, me encantan Y también me regaló la película Que esta es la película Y les digo Tengo yo, tengo la tercera parte Y me falta todavía la segunda Pero... Pues sí Estoy súper contenta de por fin tenerla Porque luego siempre la estoy rentando en internet Por Amazon Siempre O sea, esta película literal la veo Como, no sé Como veinte veces al año O a lo mejor cincuenta No sé Pero la veo muy, muy seguido Y... pues no, bueno No tenía, la tenía que rentar Entonces ahora ya no tengo que rentar Porque ya la tengo Y ya no solamente Este... les digo Me falta la segunda parte Que de hecho dijo Que me la iba a comprar Entonces este... Pero pues se le pasó Entonces ahora pues Está por ordenarla De hecho me dijo O no sé, ya la ordenaría Y también me regaló este Que viene siendo mi esposo Que es el Fancy Love Es el perfume de Fancy Love Este de hecho Mi niño, Junior Fue el que le dijo Que quería este Porque sabe que este es mi perfume favorito Y ya se me había terminado Y me encanta Como huele este perfume Entonces bueno Eh... pues sí Lo quería Y ya por fin lo tengo de nuevo Porque este se me acaba Y así como que quiero otra y otra y otra Y esta bolsita Me la regalaron en el trabajo Este me la regaló Eh... Linda Fue como que en el intercambio del trabajo Y venía esta Con estos dos adentro Que viene siendo Honey Peach Este es el Shower Gel Y este es el Body Lotion Y huele bien rico Pero estos son así Este venía así como que el set Entonces este sí Este es este para Como que para el baño Para el cuerpo Y este es pues el La loción Entonces está Y huele bien rico Huele a durazno Y me encantó la bolsita Porque entonces es este Que... Cambio, vean Está padrita Y este me la regaló Esta Vanessa Que es otra compañera del trabajo Thank you Alma Ella me la regaló Con una bolsita con dulces Y huele bien rico también Este me gustó Huele como a dulce Huele bien rico Mi esposo también me regaló este Que viene siendo Un set de pinturas de aceite Y viene lo que es Es una bolsita Vean Esta abre de acá Y pues es lo que es Un cuaderno Para pintar Y luego vienen Como con los diferentes Viene lápiz Para hacer el dibujo Viene El sacapuntas El borrador Vienen unas brochas Y viene el set de pinturas De oil paints De 20 piezas Entonces esto está super padre Eso me regaló Así como que todo el set Para pintar Así que no tengo excusa Dijo no tienes excusa Porque te regalé Todo lo que ocupas Es que le encanta Este que Que me ponga perdido Y que Que haga Mis dibujos Y todo eso Y como sabe Que me encanta pintar Me encanta dibujar Me regaló este libro Y está perfecto Porque es de pájaros Dice A Mindful Coloring Book Y es un libro De colorear De puros pájaros Vean Es todo Con tema de pájaros Y está padrísimo Porque vean Viene el nombre del pájaro Y te habla un poquito Sobre el pájaro Entonces aquí Como por ejemplo Blue Jay Lo te dice donde viven Y todo eso O sea O sea te hablan Este un poquito Sobre el El pájaro que es O sea me encantó Este libro Porque les digo Aparte de que O sea es el Para pintar Habla sobre Sobre los pájaros Y a mi me encantan Los pájaros Me encanta tomar Las fotografías Y todo eso Siempre me gusta Aprender sobre pájaros Entonces este Se me hizo padrísimo Y se me hizo muy especial Que lo haya agarrado Justo de pájaros Porque pues sabe Que no como gustan Y esto también Es de parte de mi esposo O actually de Junior Vienen siendo estos Trolls Si estos creo que Me los compró Junior Vean Este viene siendo El moradito Vean que bonito Y de estos De esta colección Yo no había comprado Ninguno Entonces me dio Muchísimo gusto Este Que me los hayan agarrado Porque no tenía Ninguno de esta colección Estos vienen siendo De los que salieron Hace un par de años Para el 60 aniversario Entonces bueno Me regalaron este Que es el morado Me regalaron este Que es el rosa Con pelo amarillo Este que es el amarillo Con pelo turquesa Y este turquesa Con el pelo morado Vean que bonitos Entonces estoy súper contenta Porque son los Good luck trolls Y bueno ya tengo ahora Los cuatro de esta colección Y les digo No tenía ninguno De la colección esta Entonces pues Estoy súper contenta De que por fin los tengo Y súper padre Porque tengo cuatro Y esa es otra cosa Que Creo que me lo compré Mi esposo Pero porque Junior Le dijo Que ese se lo tenemos Que comprar a mi mamá Tenemos que Y es este Vean Viene siendo El Funko Pops troll Para pintar Y este es el de DIY Lo único De este Es que Oh Quiero pintarlo Pero a la vez No O sea lo quiero pintar Pero lo quiero Porque pues Ese se trata Y ese es súper padre Pero al mismo tiempo Es como que Ay no lo quiero dañar Y sacarlo de su caja Entonces estoy casi como que Súper confundida Sobre eso Y no sé si lo voy a hacer o no Posiblemente así lo deje Sinceramente no creo hacerlo Pero me gustaría No sé Tengo que decidirme bien Pero es el Funko Pops Como les digo Es el Funko Pops Número 10 De la colección De los Good luck trolls Y bueno Es el DIY Y está bien padre Y este yo no lo había Encontrado por ningún lado Así que pues Estoy súper contenta De que lo encontraron Para mí Para ya tenerlo En mi colección Porque ese no lo tenía Y este También me lo compraron Junior y mi esposo Y este viene siendo Uno de los Good luck trolls Y vean Este fue el que me tocó Entonces bien padre Porque este no lo tenía La última vez Si vieron aquí en el canal Abrí unos Y el que me tocó Fue el rosa Y el payasito Y no me acuerdo Ah este El wizard Entonces este no lo tenía Y vean Ya me salió Este es el que está Así de cabeza Y este era uno De los que quería Entonces pues que padre Está bien bonito Eso sí Ahora ya tengo Otro más de estos De los de Good luck trolls Y mi cuñada Michelle Me regaló Esto que vienen siendo Unas este Una buena En una bolsita Venían así como que Varias cosas Entonces bueno Viene este que es Para los labios Viene esto Este para qué es Yo creo que es Para las pestañas Sí, para las pestañas Una mezcada Y este que es Un para el cuerpo Un shower gel Entonces pues que padre Porque Vienen todas esas cositas Y eso también venía Vienen unas calcomonías Que ya saben que me encantan Las calcomonías Y venía una pulsera también Y eso todo venía En una bolsita Así como Una gift Y estas Vean Son unas pantuflas Y estas me las regaló Mi suegra La mamá de mi esposo Obviamente Sí, ella me las regaló Y qué padre Porque ya necesitaba unas Yo tengo unas Que están como que Yo las compré Porque parecían Como de duende Pero parecen Unos chiles ya puestas Así como que picudas Entonces estoy súper contenta De tener unas nuevas Y están súper suavecitas Y son así como de leopardo Entonces pues están Bien bonitas ¿Sí? So thank you Estas me las regaló Y esto Es algo que me mandó Una amiga Amiga y subscriptora De aquí del canal Entonces bueno Pues thank you Christian Eso me lo mandó ella Y vienen siendo Esos regalitos Vean Me mandó unas cositas Me mandó este Que es un llavero mexicano De una muñequita mexicana Y si recordan Yo pinté una muñequita Entonces pues me encantó Este Se me hizo bien bonito Este detalle No sé si me lo regaló Por eso O nada No se me hizo bonito Pero Quiero pensar que fue Porque dibujé una Y yo así Y bueno También me regaló Este que es un corazón Así muy mexicano También ya saben Que me encantan las cosas Así como artesanías mexicanas Entonces bueno Este es un Este Un Como un Un patch Este lo quiero poner Como en una No sé si en mi mochila O en una chamarra O qué Pero está bien bonito Es un corazón Bordado Y este Que es un llavero Y este es Selena Entonces está bien padre Vean eso Y este como que Alguien lo hizo Creo que dijo ella Que este me lo trajo De México Fue a México De viaje De vacaciones Entonces este Me lo compró allá En México Y pues si es artesanal Pero se me hizo tan bonito Entonces este Se me hizo un detalle Muy padre Que pues pensara En que me gusta Selena Y pues me trajo este Eso es Este Este fue un lipstick Que este Moría por este Y viene siendo El rare beauty De la colección De Selena Gomez Y este me lo regaló Mi esposo Y Junior Y vean Está bien bonito Viene siendo Rare beauty Y es así Es en rojo Y este es El tono ¿Dónde dice? No estoy segura Este Está bien bonito Y quería probar Los de la colección De ella Entonces estoy súper contenta De por fin tener uno Entonces este Sí Más que nada Lo que quería De esa colección Es el labial En particular Y pues Y esta Es de parte De mi sobrina Vean que bonita Este es un llavero Un llavero Un monedero No llave Un monedero Entonces está bien bonito Y es de Chip Vean Es de la casita Chip Super cute Y pues este Me encanta Es original de Disney Vean Me encantó este Y me encanta Que tiene brillito Y es así como brilloso Entonces no sé Me gustó muchísimo Este lo voy a estar Poniendo en mi bolsa Y también me regaló Este Que es un collar Y este también Es de Disney Y vean Es de la Cenicienta Es la zapatilla De la Cenicienta Vean que bonito Está este Este también Es de Disney Alcanzan a ver Vean Es zapatilla De la Cenicienta Y trae Es cuanto vale La Cenicienta Trae la zapatilla Y trae el reloj Así marcando las 12 Vean que bonito Está Está precioso Eso sí Eso es algo Que yo quería Desde hace mucho 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 Y no lo había Podido conseguir Y mi esposo Me la regaló Y viene siendo Esta Que es la mochila De la colección De Kate Spade New York Esta es de Kate Spade Y es la La bolsa La mochilita de piel De Riverdale De De Betty Y Veronica Es así Y vean que bonito Trae aquí adentro Eso sí Es de Kate Spade Y esta me encanta Es así en rosa Dice Riverdale Y aquí trae Es de los Archie Comics De la colección De Betty Y Veronica Eso trae aquí a Betty Y trae Veronica Y ustedes saben Que me encantan Los Archies Tengo una colección Pequeña de Archies Que ya les he mostrado Entonces Esta está perfecta Entonces sí Esa es la mochilita Que me encanta Me encanta Me encanta Y También me regaló Esta que viene siendo La El The Wallet Y también es Original De Kate Spade Y sí Esta es amarilla Esta es rosa Porque también sacaron Este Una que era como Del color este Pero esta era como Que yo la que quería Porque traí Todo el estampado La otra no traía el estampado La otra nada más traía Así como que Ellas dos Y esta está genial Vean Entonces sí También es de Kate Spade Y está bien bonita Esta Esta trae todos Los cómics So I love it Trae muchos compartimentos Y así Entonces está Súper padre Estas son Esas Y por último Esta Vean También me regaló Una Michael Kors Y esta Andaba yo que Moría por una Porque Necesitaba una Así de strap Porque la mía Tengo una de Michael Kors Y ya le había tenido Que cambiar el strap Porque La mía Se había dañado Entonces me regaló Otra a mi esposo Vean Es una Michael Kors Y esta viene siendo Una Crouch body Está bien bonita Agarré Dos bolsas Así es Está bien bonita Entonces sí Ya tengo una Como que una bolsa Más como que para diario Y tengo esta otra Porque de este tipo Me gusta usarla Cuando voy de compras Porque así Traigo las manos libres Para agarrar Y nada De que se me va a perder Ni nada Entonces este Estoy súper contenta De que me haya comprado esto Esta la amo La amo La amo Esta dice diga Esta yo era una Este que quería Que pensé que nunca iba a tener esa En mi colección Y pues súper contenta De que Sí la tengo Y súper contenta De tener esta No me imaginé Que me fuera a comprar eso Sinceramente La verdad es que O sea Esto Y luego parte de esto Es como que What? Estoy muy feliz Pero sí Y de hecho Estoy esperando Estoy en espera De unos libros Que también me ordenó De regalo Son dos libros Que quería Y estoy esperando Que me lleguen Mi cuñada Dino También me dijo Que me tenía un regalito Entonces sí Estoy súper contenta Y pues Muchas gracias A mi esposo Y a Los del trabajo Y a Mi amiga Caro Y a todos A todas Absolutamente A todos Estoy súper contenta Muy agradecida Como les digo Con todos mis regalos Y pues súper feliz Pero bueno Espero que les haya gustado Este video Si te gustó No dejes de suscribirte Comentar Dar like Déjenme saber ¿Cuál fue su favorito De todo? Yo la verdad Ahora sí que no tengo favorito Todo lo amo Todo me encanta Y estoy súper agradecida Con cada uno De los detalles Pero bueno Los quiero Y hasta la próxima Y ya les digo Luego vengo con otro video Donde les voy a estar Mostrando otras cositas Porque como les digo Este Me regalaron unas cositas más Que estoy esperando Entonces este Pues ya luego les muestro Pero bueno Los quiero Y hasta la próxima Bye mis hermosos Bye mis hermosos Bye mis hermoso ¡Gracias!